Con una simple carta de la Oficina de Recursos Humanos, la Universidad de los Andes prescindió del fundador de su Facultad de Medicina, el eminente cirujano José Félix Patiño. Julián Martínez. Silvia, la comunidad universitaria médica y académica está tan sorprendida con el tratamiento del profesor Patiño que está preparando una protesta. El fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y a su vez creador de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el doctor José Félix Patiño, recibió una carta de la Oficina de Recursos Humanos del Centro Universitario en la que agradece sus servicios y le recuerda que por tener más de 65 años, deja de ser profesor titular de la facultad. Es considerado el mejor médico que actualmente tiene el país, que como él no hay un médico en este momento y para nosotros es muy grato tenerlo como profesor y nos da dolor saber que podíamos perderlo. La asombrosa decisión tiene indignados a los estudiantes y a los profesores. Por su lado, la Fundación Santa Fe, que se vinculó al proyecto de la universidad gracias a los buenos oficios del doctor Patiño, también se declara desagradablemente sorprendida por la decisión en contra de su maestro. Ha educado muchas generaciones y gracias a él somos mejores médicos y sus alumnos, que tanto le hemos acompañado en estos años, no tenemos sino palabras de agradecimiento. Su obra, que es un referente internacional, representa un modelo a seguir por su visión académica. Diseño operaciones, diseño instrumentos y diseño conceptos que aún hoy día son vigentes. El doctor Patiño ideó la Fundación Santa Fe para brindar al paciente servicios hospitalarios de alta calidad. Desde entonces, cuenta con los más destacados especialistas en las diferentes disciplinas apoyadas en el mejor recurso humano y con la tecnología más avanzada. Por eso sus alumnos están recogiendo firmas para intentar modificar la decisión de la universidad. Esta carta la vamos a pasar frente al Consejo Superior. Este hecho se convertirá en el gran debate de la academia en los próximos días.